¡SAS PIERDE ALBERTO! ALBERTO LARCON ¿Qué rochanga gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Larcón y el día de hoy vamos a hacer uno de los retos más divertidos de internet porque ¡uh! ¡humor! entonces vamos a hacer uno de esos retos que a ustedes les gustan tanto y bueno, no es un reto así como peligroso en realidad vamos a decir palabras al revés yo voy a decirle una palabra que decir a mi amigo Omar que por cierto está aquí con nosotros ¿Qué onda? y la verdad lo he intentado un poco pero me cuesta un poco de trabajo así que prepárense para cosas muy raras y vamos a decir las palabras o sea yo le voy a decir una palabra y él la tiene que decir al revés y ya en la edición lo voy a poner al revés para ver si lo logró o no lo logró y ustedes en los comentarios díganos quién ganó porque en realidad nosotros no vamos a saber aquí si lo dijimos bien o no pero ustedes sí lo van a saber en el video así que vamos a empezar ok, tú vas primero y la primera palabra que quiero que digas es gusano gusano, gusano, ay Dios eso está un poco, está un poco largo ¿no? eso dijo ella el gusano está un poco largo gusano, ok gusano, 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 g Esto puede tomar un tiempo Velociraptor Por cierto, estoy muy emocionado Por la nueva película de Yo ahora sí para acá Espera Velociraptor 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 Sí, está un poco distinto Su dislexión no parece ayudarle mucho en esto Creo que se me pasó un poco Rodis Ay, se me olvidó No tengo idea de si lo dije bien Tenía un ruido de los vecinos Que están taladrando Orale Cerruchando, no sé Ok, tu siguiente palabra es Cerrucho No Tú me pusiste Velociraptor Cerrucho O-ch-er Cerrucho Lo dijiste mal, estoy muy seguro ¿Sí? Sí ¿Puedo intentarlo unido? A ver, inténtalo otra vez Cerrucho Cerrucho O-ch-ur-rex Es Cerrucho Ok, estoy muy seguro de que lo dijiste mal Pero puede ser que funcione, quién sabe Ok, siguiente palabra para mí La siguiente palabra para ti sería Natilla Natilla No manches Natilla Natilla Son tres sílabas Ok, Natilla Natilla I I eat an I eat an Natilla Ok, lo espero lo dicho Tu siguiente palabra sería Perecedero Úselo en una oración Tiene que ir cada vez más difícil Perecedero 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 O sea que se echa a perder Sí, exacto Pucha, la intención porque lo voy a decir bien Perecedero Jajaja Jajaja Ay, no se ni como iniciar Perecedero Pere-sce- television Perecedero Estamos en plazas en San Juan kan Daniel Or-ed-cel-es Pere-e-rru Perecedero, otra vez A ver, perecedero, or, re, or, 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 no, es que los vecinos y su serrucho, no me dejan concentrarme, perecedero, eso no es ni siquiera un serrucho, no sé, perecedero, 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 or, es, ser, Dudo mucho que lo hayas logrado, pero podría funcionar, ok, pero si no pasaremos todo el tiempo aquí, tu palabra, la que vas a decir, ¿estás listo? prepárate, la palabra que vas a decir es, garganta, ¿Profundo? No, ok, garganta, ay Dios, no, garganta, ¿qué te pasa? Close up a tus dolores, garganta, xd, somos chavos, no tanto, garganta, garganta, At, at, na, ra, r, 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 r Dime una fácil en que quisieras al menos atinar una. Ok. Otorrinolaringólogo espléndido. No, no es cierto. Otorrinolaringólogo esplécito. Espléndido. 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 Espléndido te parece. ¿De verdad quieres hacerlo? No. Ok. Jugo de uva. ¿Jugo de uva? Sí. Ahí está bien fácil. Ahora. Jugo de uva. Y así es como convertimos a Omar en un bebé. Sí, eres un bebé. A ver, ¿cómo es jugo? Jugo es jugo. Jugo. Auk. 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 Es muy difícil. Pero te faltó D. A. Auk. 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 Ok. Mi última palabra es. Zapato. 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 Solamente zapato. 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 Ok. Zapato. Zapato. Zapato no sé. Tengo que repetir zapato diez veces. No. Zapato alto. ¿Zapato alto? No tiene sentido. No tiene sentido pero ok. Zapato de madera. Ay no. No. Bueno. Zapato. ¿Zapato alto? No, zapato nada más. Ay, quizás no es palabra. Bueno. Zapato. ¿Por qué estás zapando al techo? Zapatilla de cristal mejor. Ok. Zapatilla de cristal. Ok. Cristal. Cristal. La. Ir. La. La. Et. Alli. La. Trig. Et. Allitas. Se. 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 Cris. Al. Cristal. Cristal. Al. La. La. Tir. Et. Allitas. Se. Se. Cris. Al. Bien. 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 La verdad es que no sé. Y bueno, gracias por haber visto este reto de las palabras al revés. Si quieren que hagan más retos así o que hagamos videos más largos como este, ponlo aquí abajo en los comentarios, dale like a este video y no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima vez. Yo soy Alberto Alarcón. Mis redes sociales están en la descripción. Y él es Omar Corona. Nos vemos en la próxima. Sea.